Música Primero es preguntarle al señor Wilco ¿Quién le entregó ese listado? Por parte de las autoridades En ese listado nos sorprende algunas de las demandas o de las obras que el gobierno dice que está concluyendo Y otras que supuestamente se entregó una partida y esperando otra partida para la conclusión Nos sorprendió porque verdaderamente no sabíamos ni sabemos de dónde sacaron esos datos Cuando la visita del propio presidente, por lo menos lo que se refiere a la universidad Nunca se entregó de sus partes Y nos sorprende que ahora digan que allá se entregó una partida para iniciar y luego para hacer otro trabajo Allá no se ha hecho ningún plan Por parte del gobierno para realizar ningún tipo de trabajo Entonces venir Venir y querer confundir Dicieron Que en la UAS se entregó una partida Y nosotros somos claros, sabemos qué fue lo que se entregó y para qué Pero decir que se entregó una partida para luego entregar otra parte y continuar otras obras Eso es parte de la verdad Porque repetimos desde el gobierno no se ha hecho ninguna planificación Que tenga que ver con ninguna obra Con lo que respeta la UAS se ha hecho el domingo recinto a su proceso Hablaron de la carretera Hablaron de la carretera Madeja Nosotros quisieramos saber dónde está trabajando en esa carretera Nosotros hace varios días estuvimos allá en una reunión Y no se ha hecho nada Desde su inicio hasta el final Eso es un solo odio Porque en esa carretera Y nos sorprende que ahora se diga que está trabajando Con relación a lo que también se dice que está trabajando El puente de Durama Sí Se mueve de una parra Se mueve de una parra a las 4 de la tarde Entonces díganos si mediadamente está trabajando Aquí es muy bonito Desde la oficina de sí se está trabajando Cuando los que estamos en esos sectores sociales En esos sectores populares Somos los que estamos viendo la realidad Se ha hecho mucha campaña en los últimos días De muchas obras que están construyendo Un programa de apartados Con más improvisación que otra cosa Un programa de apartados que me apartan él Y me dejan él asignado Y podemos visitar los sectores Que el gobierno ha dicho que está apartando Y podemos ver que solamente apartaron 2 y 3 calles Y las otras no dejaron igualito A eso le llamamos una parra A eso se le llama el programa de apartados Para San Francisco y para el país No, eso es improvisación Eso es querer decir que estamos trabajando Y lo que se dice Y lo que se sabe Lo que hacen los gobiernos es Que te llevan a un equipo a trabajar en algún lugar Y luego te lo hagas Y con tu misma nunca vuelves Esa es la realidad que nosotros tenemos Sin embargo la mayoría de los sectores En el que es San Francisco Se hizo eso En un aluno No tuvo Sin embargo los sectores que realmente necesitan Ese apartado Los sectores populares Y las urbanizaciones que necesitan ese apartado Eso no ha llegado Si no vamos a preguntar a los Presidentes del sector mamático Vamos a preguntarle a ellos Vamos para allá Vamos Nos tendremos que llevar el bote Para poder entrar a ese sector Sin embargo Vamos Y a falta de otro lugar Vamos Vita Vita Vamos para allá ¿Y dónde vamos a faltar? Pero en el centro de la ciudad No le hacen nada Porque el centro de la ciudad no protesta Vamos a ver esa calle Castillo Que es un solo hoy Desde la avenida libertad Hasta la 27 ¿Qué le han hecho? Y así podemos ir revisando Los sectores de San Francisco Donde no han hecho nada Entonces Para hacer un diálogo Que sea sincero Lo primero que tenían Era que sincerizar Esas obras Que el gobierno dice Que están haciendo Y decir la verdad Porque primero Para usted Poder convencer A los sectores Ustedes decir la verdad Lo que debieron decir ahí En ese informe Que dieron Las autoridades Estamos trabajando En el centro de la ciudad Muy lento Pero estamos haciendo algo Eso es lo que nosotros hemos dicho Estamos haciendo Trabajando En la belleza y comparación Sí, estamos trabajando Pero muy lento Estamos trabajando En el hospital Sí, pero muy lento Eso lo que debieron decir ahí De las obras Que ellos estaban trabajando Y para aclarar Porque hoy les debieron decir Nosotros entregaron 32 millones de pesos A la universidad Aparte, chavo Pero nosotros Nunca hemos hablado De chavo Nosotros hemos hablado De conclusión De la ciudad universitaria De conclusión De la ciudad universitaria Nosotros no hemos hablado De chavo Esa no es duda De la reivindicación Sin embargo Aquí se habló De una partida Y de la otra partida Ni se ha hablado Ni se ha hablado Porque tampoco se ha dicho En un informe Que se dio En la universidad Este chavo Se llama 42 mil Esquitos millones 42 millones Esa fue el informe Que se dio En el consejo directivo Sin embargo Del estado de la universidad No se ha disfacitado De la otra parte Eso nunca se ha dicho No, no No se ha dicho Pero no hablan Claro Y eran varias obras De la universidad Si nosotros no hablamos Para qué es lo que Lo digo De la puta Se quede en el aire Y dicen Estamos trabajando En la universidad Esto no va a ser Tópico No se ha dicho No se ha dicho